Muy buenas a todos, aquí estamos con Eternal Edge Hacía mucho que yo lo subía, es una cosa increíble Bueno, han estado actualizando Evidentemente los desarrollos han sido trabajando en ello Y el combate se ha suavizado un poquito más Eso está... es una cosa que me gusta bastante Y madre mía, macho Esencia de tech Vale, ¿dónde me has dicho? Me he encontrado... he salido aquí afuera simplemente a hacer un evento Y... y... y ojito que me he encontrado un bicharraco de esos enorme Como si no hubiese un mañana, ¿sabes? Y dices... bueno, vale Pues me lo he encontrado Y he conseguido, por cierto, una espada de oro Mientras que hacía un evento Pone ahí, espadote de oro Pero bueno, ya averiguaremos Aquí... eh, está, vale Ciento... quieto, quieto, quieto Ciento setenta, y la que estamos usando nosotros Que es esta, ciento doce Madre mía, qué diferencia Bueno, pues volvemos con Eternal Edge Vale, eh... he estado echando un vistazo Y solo me quedaba una cosa por hacer Que es encontrar una caja Dura Pero que sinceramente no tengo ni idea De... de dónde está la caja esa Así que... Luego os iré a la siguiente zona Y... y ya estaría O sea, es que no hay mucha historia más Porque la caja no tengo ni idea De dónde puede estar, sinceramente Y... ¿Ves? Dice, has encontrado El diseño de la cresta No, esa es la siguiente Voy a hacer otro bicho de estos Porque... lo necesito para farmear He estado echando un vistazo a ver Como íbamos con el tema de las armas Y estos son... Y estos son... Duretes Vale Eso es No pongo cuidado Dale 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 ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí Ojo como equivo Sí, ¿eh? Uno contra uno Qué bueno, ¿eh? Vale Eso no lo estoy botando Vale 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 Ok Remátalo Es tuyo Es tuyo Voy a saltar y darle Pero no me ha sido posible Vale Más polvo de tech Perfecto Y... y... Lo dicho O sea Podría salir de aquí Porque es que no... Ya no... Ya no me da más de sí esto Podría ir a aquel haz de luz A ver Si haciendo a lo mejor Eso me da... Lo que necesito Ahí está la caja de último que he hecho Bueno Voy a seguir investigando Bueno, investigando, investigando Me encuentro al borde, ¿no? De nuestra... De esta zona donde la que estamos De hecho, efectivamente Eso es el borde Y... Aparte de musicote Que suena aquí Vamos a ver si soy capaz De subir primero aquí Eso es ¿Se va a romper? Sí, lo rompe Vamos para adentro A ver qué hay aquí A ver qué es... Qué es esto de aquí Vale Lo mismo es aquí Justo Lo que necesitamos Vamos a coger todo esto Y ahora matamos al de... ¡Abajo! Eso es Perfecto No me caes Me deja ahí una gililla Pero bueno, está bien Vale Buenísima Buenísima Fácil Sencillo Para toda la familia Venga, vamos Vale Para los cristales Una subida A ver esta mazmorilla Que nos depara Para arriba Un postillo No aparenta Eso es Estoy seguro De que voy a conseguir Aquí Algo importante ¡Oh, chaval! Vale Esos son de los fáciles A ver Se han cambiado Ligeramente A ver La esquina De estos bichos Cosa que me... ¡Ujo! Hasta luego, Lucas Pero bueno ¿Dónde estoy? Ya Ya está De una ¡Ojo! Más todavía Venga Vengaos Vengaos a mí Vengaos a mí Ahí estamos ¿Pero qué? ¿Qué hay abajo? ¡Ojo! ¡Megaboss! Vaya mejor Hasta las mazmorras Bueno ¡Megaboss! Y se ha pillado Vale Perfecto Eso es Eso es Bajamos Para abajo Subimos Para la derecha Vale Seguimos subiendo El castillote Vale Esto de gratis Siguiente nivel Venga Vamos 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 Mi megacofre ¿No me va a seguir Aquí? No No tiene pinta Bueno Pues Vale Una esencia ¡Meh! ¡Meh! No era esto Lo que yo me esperaba Pero bueno Está bien Vale Vamos ¡Vámonos! Pues una esencia Más Vale Pues ahora sí Me voy a ir A la otra zona Ya Lo de la caja Esa Me parece que se va a quedar Ahí un poquito Tomé Bueno pues me he venido Hasta la zona nueva Que es esta de aquí Nivel 50 A 60 Y para encontrar Pues bueno Una movida que teníamos Aquí en el cementerio Quizás encontrar El diseño de la cresta Vale El diseño de la cresta Se ha hecho de noche Con lo cual va a ser Bastante más difícil Que se le va a hacer La vida nunca fue fácil Así que vamos a ver Si encontramos Ahora que tenemos Más nivel Por cierto Necesito madera ¿Vale? Necesito mucha madera Mira Dios que hay aquí Tengo que matar Los dos golpes Así que Me da mal Vamos Eso es Creo Cuidado porque Estos bichos Me quitan Casi la mitad De la vida Con un solo golpe Mira, mira Parece que no me ha hecho nada Y me ha quitado Un cuarto de vida Así que Muchísimo cuidado Con los señores Esqueletillos Ahí Que viene esquivado Vamos Vamos Eso es Me ha dado una curita Vale Ahora es mío Eso es Eso es Eso es Vale De las culas Molestas Ya he conseguido Unas cuantas He estado farmeando Ahí un poquillo Según iba avanzando Sabéis A ver Que teníamos Este por aquí Que combina Con este por ejemplo Y con este Y subimos al nivel 66 Pues ni tan mal Vale Vamos a buscar Lo que sea de buscar Y si encontramos Maderita Sería estupendísimo Vamos a ver por aquí Esto no era nada ¿No? Vale Esto es todo lo mismo ¿No? Bueno Aquí hay un No sé quién viene a por mí Pero aquí Viste un poquillo Vale Esencia de té Perfecto A ver A ver A ver Se me ha activado Oh Está aquí Eso es Buenísimo Vale Otro por aquí Vamos Ahí estamos Vale Hay otro al fondo Vamos a ver aquí Si es aquí lo que necesitamos ¿Ves el diseño de la cresta? Bueno Bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto niño? Eso es lo que necesito Vale Se me han metido aquí Tres tíos Los cuales no saben Dónde se meten Por supuesto Ahí estamos Vale Pues ya estaría ¿No? Bueno A la zona De la zona De los fantasmas Ojito 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 ¿Eh? Vale Ok Lo bueno de esto es que Me van a subir bastante nivel Con esta gente Vale Bien Pues el tío del esqueleto este ¿Qué pasa? ¿Que no se cansa de seguir? ¿O qué? Vale Ya se ha picado Eso no está amaneciendo ¿No? Seguramente Oh De una Buenísima Vale Que susto me ha dado ¿Qué es esto? Pero bueno Aquí que Uf Pero vaya Aquí va Vale O sea que aquí es todo fantasmal ¿No? Gracias ¿No dan nada? ¿En serio? ¿What? Bueno Tengo ahí Para conseguir misiones Pero vamos a ir a entregar primero esta Va Hola Venga Un eventillo de camino Va A ver ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo y qué sale? Oh Está aquí Vale No le veía ¿Dónde? Aquí Vamos ¿Otro más? Fácil Sencillo Si me salen de un en uno Va a ser todo fácil y sencillo Eso es Buena ¿Otro más? Vale Tenemos No sé si es un error Pero está saliendo de un en uno Venga Dale caña Dale Dale Vale Mira Los combos todavía son un poco meh En el uno contra uno Como el salto Y en el ataque No hay nada Vamos Eso es Más Buenísima Nos sacan todos aquí Y van a flipar Ya ves Vamos al respawn Ahí está Que no he terminado de morir Buenísima Una más Ahí está Venga Ya por el siguiente Repawn Venga Más 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 Venga Experiencia gratis Experiencia gratis Ahí hazme focus a mí Buenísima Pero bueno Por lo menos que se acaben No sea este infinito tampoco Esa es la buena Esa es la buena ¿Pero sale turn en uno? Me está rayando esto un poco La verdad Pero bueno No va a ser la La misión más larga del mundo Pero bueno A ver Es que aquí ya Focus el tirón Level up Perfectísimo Espérate que va a ser la misión Que se buguea de por vida ¿No? Vale Perfecto ¡Ole! Bueno Pues ahí nos han dado bastantes cosillas Venga Vamos a entregar esto Que si no Se nos va a ir de las manos Vale Llegando a casa Pero vamos a tener un par de cosillas por aquí A ver La primera de todas es que ya puedo hacer este espado Ah pues no No puedo hacerlo Necesito Madre mía 6 6 de madera roja Necesito todavía Increíble 6 de madera Y conseguimos el espado de Estoy poniendo a farmearlo por ahí y tal Pero bueno Lo dejaremos Vale Voy a grabar por aquí Tranquilamente Sí Sí crack Sí, sí Dale que sí Dale que sí Dale que sí No me deja Ahora Vale Menos mal Bueno pues A ver Para ser el primer día Después de mucho tiempo Creo que ha sido bastante guay la cosa Descansa hasta la mañana Que se nos haga de día Y salimos de aquí Ok Vale Entregamos la misión Y a su vez lo vamos a ir dejando por aquí Yo creo que hoy va bastante bien la cosa No he controlado mucho el tiempo O sea que lo mismo llevo media hora aquí de capitulazo A ver Que pachacarac Vale Cross Has conseguido Digo perdón Has regresado de la tierra maldita ¿Lo encontraste? ¿El diseño de la cresta de la familia? Perfecto Level up Así somos nosotros Venga Siguiente misión La cresta es crucial para encontrar a Mourner Pensé que estaba muerto ¿Cómo lo encontramos? Bueno Mourner es Como tú has visto Un alma en pena Atrapado por ahí en un sentimiento de culpa Pues Si no hubiera sido por él Podría ser el rey esqueleto Podría ser Que el rey esqueleto no existiera O sea que gracias a él El rey esqueleto existe O sea ojito eh Tú sabes Dónde Tú sabes Que sé De dónde viene el poder del rey esqueleto No es único A ver no sé leer hoy Perdonarme No es único Es un regalo O mejor dicho Una maldición Han habido muchos reyes muertos en el pasado Y no solo aquí en Veo Uno solo tiene que buscar Este horrible poder para obtenerlo Pero ellos tienen que dar un sacrificio mayor Para obtenerlo El rey esqueleto El rey muerto El rey de los muertos Un linaje maldito De los que bastante tontos Por dar sus vidas Y sus seres queridos por el poder Ellos viven por siempre O hasta que su oscuridad les consume Atrayendo a sus seguidores Prometiéndoles vida eterna Es una mentira Estos muertos vivientes Son los que tendrán que luchar contra Y tendrán que luchar en contra Ellos son los que tendrán que luchar en contra Ellos son los que tendrán que luchar en contra El rey de los muertos Vale perfecto Así ves Es muy pronto Vale son las 7 de la mañana Y me está costando muchísimo leer Pero bueno no pasa nada Todos seguimos Él les da vida eterna Pero una vida falsa Una de servidumbre para el mal Hombre es una vida al fin del campo Eso de falsa Sus seguidores pueden conseguir Esta vida maldita Dando el corazón y el alma Al rey muerto A cambio De que él nunca los deje morir En vez de eso Ellos se pudren Y si caen en batalla El rey muerto Les regresa otra vez Nunca pueden descansar Tu misión Cross Es de obtener los hombres malditos Despertar a tu esposa Y derrotar al rey esqueleto Creo que eso lo sabemos Desde el principio Cuando completes tu misión Estarás liberando miles de vidas De mentiras del rey De modo necesitamos la cresta Para poder seguir adelante Con la misión Necesitamos a Mourner Y para encontrarlo Necesitan la réplica De la cresta A la familia de Mourner Vea el cráter en el este El que todavía gotea De su interior Encontrará su mineral especial ahí Este mineral Una vez fue estimado Por ser el alto Madre mía Que chapa Me está quedando eh Alto el nivel Por los nobles Y por eso lo usaban Para sus decoraciones Rune El mineral del cráter Creo que ya Está farmeando bastante de eso Por si lo necesitamos en un futuro Con lo cual lo mismo Lo podemos entregar ya la misión Y cuanto más pueda de líquido Mareable cerca de los murciélagos De roca Suena fácil Creo que ya lo tengo Como siempre Sé cauteloso Vale pues Uff Necesito 25 Ya los tengo Ha recuperado el mineral misterioso Del cráter Lo que pasa es que necesito Conseguir 4 más Para que me active la misión Ah no Mineral Mineral tiene que ser En el cráter Perfecto Vale bueno yo lo voy a ir dejando Por aquí Vale ha sido una lectura Un poco engorrosa Porque ya os digo Me he levantado Son las 7 de la mañana Y me tomo un café Si pero estoy tosopado todavía Así que dicho esto Desde el balcón del torreón Nos despedimos Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao 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 Gracias.